Oye, cuéntame algo ahí. No, déjame decirte, chico. Ven acá, no ponen multa por decir malas palabras. Y enseñan eso. No, yo lo que sabía, yo lo que sabía que este canal daba la noticia una hora antes que la demás. Lo que yo no sabía que celebraba Halloween también una semana antes que la demás. Sí, no, está bien. Oye, y hablando de Halloween. Vamos a más locas, este. ¿Viste el disfraz de la cantante? ¿Cuál, cuál? ¿Cuál? ¿Este? ¿Esta? 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 ¿Qué? ¿Eso no es un disfraz? ¿Está embarazada? No, hombre, no. Sí, chico. No, 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 ¿está disfrazada de calabaza? Bueno, ven acá una pregunta que yo tengo respecto a ella. Si ella da a luz en la calle, ¿eso está considerado un alumbrado público? No sé. A mí lo que me preocupa es que si está en estado. Yo tampoco sabe. Es que, oye, ese niño va a nacer y todavía no sabe quién es el padre, tú. Ella debe saber, chico, ¿eh? Porque eso es, y qué me dice la banda, oye, que es bueno. Sí. Son buenos los músicos. Oye, dice que algunos no saben leer música. No, ni libros tampoco. No, ni libros tampoco, no. Pero ahí están luchando. Ellos dicen que son graduados del conservatorio. Para mí, el conservatorio. Para mí que son graduados del conversatorio. Porque mira qué conversa es esa gente. Se pasa la gente fuera ahí. No, y del conservatorio tampoco, porque están bastante mal conservados. Sí. Están bastante mal conservados. Sí. No, 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 no. Ya te digo. Bueno, oye, ¿y qué me cuentas tú de Carlucho? Oye. Bueno, compadre, ese tipo, oye. Sí. Canta, baila, actúa. Sí, señor. Estuvo preso por eso. ¿Preso? ¿Por cantar, bailar y actuar? Sí, pero lo soltaron por fuerte prueba. Ah, vale. Pero es un ejemplo de perseverancia. Sí. Porque ha demostrado que, oye, cuando tú quieres hacer el ridículo en algo, tú vas a hacer el ridículo. Es bueno, es bueno. Y digo, no, yo soy gordo y soy gordo. Es bueno. Oye, Carlucho es. No, pero ha bajado de peso. Sí. Oye, yo me acuerdo una vez que, pobrecito, él estaba caminando por Miami Beach. Sí. Y la policía lo paró. Porque dice que estaba desnudo. Mira, muchachos, tuvo que remangársela la barriga para arriba y enseñar que tenía una trucita abajo. Porque la gente pensó que estaba desnudo. Era la época de oído. De oído, sí. Sí. Oye, ve acá, ya vamos a soltarlo ya porque se fue. Sí, sí, sí. Ve acá. 08. Sí, 08, 08. Pero acá, ¿qué me dice la muchacha de ayer? ¿Cómo se llama ella? Vea. Vea, oye tú. Qué buena. Ay. Qué bien es él. Sí. Le salió bien eso de... Es muy bonita ella. Sí, sí. Y le salió bien el documental ese que hicieron. Qué largo. Y canta bonito. Canta bonito. Canta bonito. En agua, en aceite, en... Sí, también. Sí, está. Oye, y este, el político este que le están dando ahora, ¿cómo se llama? Julio Martínez ese. Julio Martínez, sí. Sí. Oye, ese, ese muchacho, él debía aprovechar ahora que es Halloween. Ajá. Si él quiere asustar a alguien, debería vestirse alcalde. Claro. Para que la gente coja miedo. Sí, porque para ser alcalde hace falta tener talento, tiempo y dinero. Él tiene talento. Sí, y tiempo. Y dinero. Bueno, eso después que sea alcalde. Ah, bueno, sí, después de ser alcalde, sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oye, sí, está por empezar el show. ¿Qué, qué, tú crees que eso te ocurre? Vámonos, cuyo. Vámonos, lo mejor que debe ir cuando empiece el show a irnos. Vamos. Con todo remoto, nos vemos. A ver, se va.